No puedo negar que eres la persona más importante para mi mi cielo, te amo Eres un buenito, una linda mujer, eres la niña con quien siempre soñé, eres tan hermosa que no me lo puedo creer Tu boca y tus ojos son como las nueve, que cuando me besas al cielo me sube Y con las mañanas contigo quiero amanecer Y con las mañanas contigo quiero amanecer Eres mi sueño, eres mi anhelo, eres la niña que yo más quiero Eres la luna y aquel cero que yo siempre veo antes de lo que Eres mi sueño, eres mi anhelo, eres la niña que yo más quiero Eres la luna y aquel cero que yo siempre veo antes de dormir Bélele, bélele, bélele señores, con ritmo suave, con piel Eres, sin sabor, sin sabor, quiero ver, sin sabor Eres un buenito, una linda mujer, eres la niña con quien siempre soñé, eres tan hermosa que no me lo puedo creer Tu boca y los ojos son como las dones y cuando me besas al cielo no me sobes Unas mañanas contigo quiero amanecer Unas mañanas contigo quiero amanecer Eres mi sueño, eres mi anhelo, eres la niña que yo más quiero Eres la luna y aquel lucero que yo siempre veo antes de dormir Eres mi sueño, eres mi anhelo, eres la niña que yo más quiero Eres la luna y aquel lucero que yo siempre veo antes de dormir Eres mi sueño, eres mi anhelo, eres la niña que yo más quiero Eres la luna y aquel lucero que yo siempre veo antes de dormir Eres mi sueño, eres mi anhelo, eres la niña que yo más quiero Eres la luna y aquel cero que yo siempre veo desde dormir Santiago Ortega, que escuchen a él Se oye